Bueno, un saludo para usted y para todos los que nos están viendo. Yo creo que un poco triste, ¿no? La gente vino a que el equipo ganara. Nosotros estamos trabajando durante la semana para conseguir una victoria. Un Tigre donde se vino a refugiar, consiguió por ahí un gol con una desconcentración de nosotros. Se metió todo atrás. Creo que el primer tiempo estuvimos un poco mejor a la hora de atacar por las bandas. El segundo ya fue un poco más vertical. Fuimos un poco más predecibles. Ellos intentaron jugar al contragolpe y, bueno, al final tuvimos para meterla, pero desafortunadamente nos quedamos con el sin saber de no haber ganado. Sí, un centro que mandó interesante. Yo dije, aquí se marca el gol del Cúcuta. Lamentablemente estaba bien ubicado la zona del fondo del equipo Tigres. Pienso que fue una desconcentración por ahí de mis dos compañeros. Tenían que haberse hablado. Uno estaba mejor posicionado y el otro por ahí venía un poco incómodo. Bueno, cabecearon. No se concreta el gol, pero yo creo que estamos bien. No estamos trabajando. Así van a ser yo creo que los partidos de las finales. Así aguerridos. El que menos se equivoque. Y bueno, hay que trabajar sobre la marcha. Ya falta un partido. Esperamos terminar con los tres puntos. Bueno, Mau. Buenas noches. Bastante inquietante el delantero de Tigres, Jair Julio. Pero afortunadamente usted bien ubicadito y atento también para contrarrestar esos ataques del equipo de Tigres. Sí, son jugadores bastante jóvenes. Con bastantes ganas de salir adelante. Jugadores bastante rápidos, potentes. Por ahí subimos bien yo creo que la defensa. En lo personal yo creo que se hizo un muy buen partido. Pero esto se evalúa en lo colectivo. Sacamos un empate donde por ahí no podíamos haberse dido puntos. Por lo que vienen haciendo los demás equipos. Pero bueno, supimos manejar por ahí los ataques de ellos. Pero nos vamos a volver y lo repito con esa amargura de haber empatado el partido. ¿Qué se habló en la charla técnica antes del partido y posteriormente en el intermedio del juego, Mau? Yo creo que antes de empezar sabíamos del equipo, el tipo de rival que íbamos a enfrentar. Un equipo que por ahí juega el error del contrario. Metió un gol y se refugia. Lo vimos, se metió prácticamente todo el partido atrás. Por ahí unos minutos que salió un poco a tener la pelota. Pero sin ningún peligro. Y bueno, desafortunadamente no supimos descifrar este partido que por ahí era importante para nosotros ganarlo. Bueno, Casa Perfume lo elige como una de las figuras del Cúcuta Deportivo. Esperamos que visite esta empresa en la calle 149 y de ese Deportes también lo felicita porque marca la diferencia, amado por el costado izquierdo. Bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento y esperemos la invitación. Muy amable.